La tranquilidad en las calles del centro de la ciudad por el día de asueto se había interrumpido al presentarse un choque en la calle de Villa Gran e Izagarza entre un taxi y una cameta estaquita dejando atrapado al conductor del carro de alquiler. La tranquilidad en las calles del centro de la ciudad por el día de asueto. La tranquilidad en las calles del centro de la ciudad por el día de asueto. La tranquilidad en las calles del centro de la ciudad por el día de asueto. Gracias por ver el video.